gente de Orbita Rock nos acompaña José Lo en la final de Rocampeonato Claro bueno, muchísimas gracias por ese espacio y como has visto esto en Colombia, organizado este Rocampeonato Claro en Colombia pues buenísimo, allá en México ya llevamos varios años haciéndolo y digo haciéndolo porque yo me invitaron a ser parte de todo esto como vocero, también he participado como músico tanto con mi proyecto Solista como con Café Tacuba ya llevamos dos giras y como jurado que es la parte más interesante de todo esto el poder ver bandas mexicanas, bandas nuevas mostrando su talento y bueno aquí estuve en la final pero pues veo que hay mucho talento hay mucho talento y hay sobre todo esta variedad que es lo más interesante que tiene esta música el rock que no lo puedes encasillar nada más en un estilo sino que tienes de donde y a lo mejor eso para un jurado es difícil calificarlo pero se vuelve sencillo ya que lo ves se nota el talento y se nota que banda puede crecer y desarrollarse entonces pues me gustó, me gustó estar aquí y ojalá que se hagan más de estos concursos me imagino que ayuda mucho al movimiento a que las bandas se pongan a ensayar, a grabar un demo o pues a tener un fin, tener un lugar a donde llegar y a partir de ahí pues desarrollarse más muchas bandas colombianas, muchos proyectos jóvenes ven a Café de Cuba como un icono y un movimiento musical a seguir y una influencia muy fuerte vos que haces parte y que estás ahí, que le puedes decir a esas agrupaciones jóvenes que ven a Café de Cuba como la banda a seguir, la música que queremos hacer que le podrías decir a esas agrupaciones jóvenes pues mira lo que a nosotros nos ha funcionado es ser nosotros mismos nos dimos cuenta de que era imposible que tratando de copiar que era imposible llegar a ser lo que queríamos o a quien queríamos copiar entonces dijimos bueno no tenemos otra que ser nosotros mismos somos mexicanos, nacimos en cierto clima, nacimos con ciertas virtudes con ciertas, con cosas que podemos cambiar, cosas que quien sabe pues todo eso lo utilizamos a nuestro favor en vez de nuestra contra a lo mejor hay muchos jóvenes que dicen que no sé hubieran querido nacer en Londres o nacer en Madrid o en Los Ángeles en donde se pudieran desarrollar mejor o Nueva York, pero pues no, pues nacieron donde nacieron o sea, en Latinoamérica exacto, en Latinoamérica entonces hay que tomarlo al contrario, que tomarlo como una desventaja hay que tomarlo como una ventaja y a partir de eso desarrollar la música entonces yo mis defectos en vez de verlos como defectos los utilizo como pues estas son mis virtudes estas son las herramientas con las que puedo crear entonces eso es lo que yo les digo a la gente a un joven que quiere hacer algo como otro pues mejor que lo haga como él le sale y eso va a ser más efectivo que cualquier otra cosa Hay una movida dentro de las bandas digamos tradicionales y conocidas en este lado del continente como Molotov, como son ustedes, Café Tacuba que siempre es el mensaje social muy claro y muy específico ¿desde qué momento nace esa conciencia por dejarle un mensaje a los jóvenes latinoamericanos a través de la música que ustedes hacen? Pues el mensaje que nosotros damos no es tan claro, no es tan directo pues sí puedo pensar que Molotov tiene letras más directas las de nosotros no son tan directas son más bien, a veces contamos historias a veces, sí sobre todo a partir de las historias o de imágenes tenemos muchas imágenes, más que otra cosa yo la verdad es que no me siento en la posición de decirle al joven qué es lo que tiene que hacer o a quien sea, a alguien grande la verdad es que no me siento en esa no me gustaría decir qué es lo que creo que está bien o está mal lo que sí tengo es una opinión personal hacia lo que veo pero nunca es directa, siempre tiene que pasar a través del pensamiento de cada quien entonces, la verdad es que no sé en qué momento surgió esa necesidad de expresarme surge y ni siquiera me cuestiono cuándo ni dónde sino está ahí y la utilizo entonces, desde hace 23 años Café Tacuba está haciendo música y pues ojalá que podamos seguir haciéndola más o sea, seguimos teniendo ganas de hacer esto que estamos haciendo y lo hacemos con gusto entonces, ojalá que siga lo importante es que hay gente ahí todavía que quiere escuchar eso te iba a comentar del público asistente al Parque Simón Bolívar en Bogotá viene mucha gente esperando ver a Café Tacuba y han pasado tiempo de no verlos en vivo y ahorita mucha gente decía oh, están acá el otro año también vienen a un festival muy importante como es el Estereo Picnic ¿qué diferencias pueden encontrar la gente en el show que pueden hacer con el Rocampeonato y en el Estereo Picnic en el 2003? pues mira, acabamos de sacar un disco hace bien poco tiempo bueno, un mes en relación a un disco pues es muy poco entonces el show que traemos hoy para Rocampeonato consiste más en clásicos en canciones clásicas de Café Tacuba de todos los discos y tocamos nada más tres canciones de lo nuevo entonces, a lo mejor para el siguiente festival tal vez tengamos más canciones del ya no tan nuevo disco porque para ese entonces ya tendrá seis meses un poquito más entonces, a lo mejor ya han escuchado otras canciones ahí entonces, sí será un show diferente pero bueno, sabemos también que hay canciones que la gente no nos perdonaría no cantar entonces, los festivales así son o sea, es muy raro digo, nosotros también somos público yo soy público entonces, yo voy a ver una banda y no sé, voy a ver a The Cure, por ejemplo digo, no sé, ojalá y quiero ir, pues quiero ir las clásicas a lo mejor no quiero ir lo último que han sacado que tal vez no lo conozca tanto pero entiendo que Robert Smith quisiera cantar esas canciones nuevas entonces, tiene que hacer un balance entonces, ¿quién va a estar en ese festival? New Order, ¿no? por ejemplo, New Order pues quiero ir quiero ir todas las clásicas de New Order entonces, yo actúo de la misma manera con Café Tacuba quiero, sé que la gente quiere escuchar ciertas canciones clásicas y pues, eso se los vamos a dar bueno, José, muchísimas gracias por este espacio y para terminar, quiero que tomes el micrófono y le dejes un saludo a todos los rockeros de Orbita Rock a toda la escena rock colombiana y que sigan amando la música de Café Tacuba pues, ¿qué tal? José Lo de Café Tacuba desde México un saludo a toda la gente que ve y escucha Orbita Rock ¡Gracias! 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 Gracias.